¡Hola! ¿Cómo quitar el olor? Te lo dejo en la información del video También necesitamos papel para decorar nuestras latas Si te das cuenta, las latas tienen un pequeño borde Y a la hora de poner el papel, el borde se ve a través del papel Si no te preocupa, lo puedes dejar así Pero si gustas, puedes hacer como yo Y poner una tira de cartón alrededor de la lata Este cartón es el grueso como de las cajas de cereal Y le queda perfecto como al mismo nivel de la lata Y ya el borde ya no se ve tanto Más bien, ya no se ve Pega la tira de cartón alrededor de la lata Y te puedes ayudar de un poco de cinta Para que ayude al cartón a quedarse en su lugar en lo que se seca Después decórala por fuera con el papel que hayas elegido Y también decórala por dentro Para agregarle un poco más de detalle voy a utilizar una de estas tijeras Que tienen el borde así como con diferentes figuras Voy a utilizar este papel que es metálico, gris metálico Y se me hace que la combinación entre rosa y gris o plata se ve súper bonito Para el fondo de la lata puse un círculo que es de foamy pero puedes utilizar tela o papel Y para decoración le voy a poner una gema plástica Decora tus demás latas Y así es como te deben de quedar Y así es como no te debe de quedar Porque después tienes mucho que limpiar Ahora ya que las tienes decoradas Las vamos a pegar una con otra por un lado Ubícalas como tú quieras En mi caso yo los voy a poner como en escalerita Pero tú las puedes poner como tú quieras Todo alrededor, puedes poner dos, puedes poner tres, cuatro, las que tú quieras Y siguiendo con el tema del reciclaje Si no tienes esas bolitas, esas piedritas, gemas plásticas Puedes ver el video que hice de las mariposas de plástico Que están hechas con el plástico reciclado Que también ya va para la basura Simplemente lo pintas, haz esta figura que quieres Igual reciclas y te sirve como decoración Ubícalas como quieres Pégalas y déjalas secar muy bien antes de moverlas Así es como me quedó la mía Espero y te haya gustado esta idea Y obviamente si resiste, si se queda en su lugar Pero no le vas a poner cosas muy pesadas Para la idea número dos Te voy a enseñar primero Cómo poder hacer los orificios en las latas De un modo bien fácil Y que las latas no pierden su forma Ponle algo adentro que se quede en su lugar Y si no puedes ayudarte con un poco de cinta adhesiva Y verás que es bien fácil Atravesar la lata con el clavo Después necesitas un pedacito de madera Que abarque las latas que vas a utilizar En este caso yo voy a utilizar dos Píntalos si gustas Y después decora tus latas Una vez más voy a utilizar papel Porque me gusta la decoración de este papel Pero puedes utilizar pintura también Pero para el uso que le voy a dar Y papel para mí le queda perfecto Y lo voy a unir simplemente con cinta adhesiva Y te voy a decir por qué elegí este color Pues porque tenía un cinturón Y se me rompió Y es de este color que está bien bonito Y después lo quiero reutilizar Nunca sabes para qué te pueden servir las cosas Así que no tires todo Y me va a servir como agarradera Para poder llevar mis latas de un lugar a otro Eso sí, el pegamento que voy a utilizar aquí Es un poco fuerte Porque no quiero que se deshaga todo Y mientras el pegamento se seca Voy a poner esto que es una tachuela O chincheta, creo que también se llama Para decoración y obviamente para mantener El cinturón en su lugar O en este caso la agarradera Ahora necesitamos cuatro tornillos Que sean más o menos del grosor De la tablita que estamos utilizando Y con el lápiz marca el orificio Que hiciste primero con el clavo Para saber dónde vas a poner el tornillo Primero ubícalo Y haz el caminito con el tornillo Y con el desarmador Para que sea más fácil después poner la lata Te recomiendo hacer primero los cuatro orificios Y después ubicarlas Enrosca el tornillo por dentro Después ubícala en la madera Ubica tu lata en la madera más bien Y enróscalo lo más que puedas con tu mano Y después ya con tu desarmador Es un poquito difícil Por eso te recomiendo que el orificio No quede tan hasta abajo Para que puedas darle vueltas Y por último le voy a poner estas tachuelas Las cuales le quité la punta Ten mucho cuidado se las vas a quitar Porque la puntita vuela por todos lados Y es muy peligrosa Y así es como queda Al final le puse papel blanco Antes de poner el tornillo No lo grabé Pero le puse papel blanco Para que se vea mejor Pues esas son mis dos ideas Espero alguna de ellas te haya gustado Déjame saber cuál te gustó más No olvides suscribirte Si ya lo hiciste Muchísimas gracias También te recomiendo ver La lista de videos de reciclaje que tengo Ya sabes que te decía un día bien bonito Y nos vemos en el próximo video